Música Las escuelas militares Camilo Sin Fuegos son centros donde se forja la disciplina y el carácter de los estudiantes, pero son mucho más que eso, son puertas abiertas al desarrollo integral de los Camilitos y en este sentido el arte aporta lo suyo. Veamos. Música Los Camilitos de Cienfuegos es una institución docente que sirve a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y no solo se encarga del orden, de la disciplina, de la responsabilidad, de los principios, de los valores, también procura una formación integral. Dentro de esa formación integral es súper importante el movimiento de artistas aficionados. Música Ellos participan como todo nuestro pueblo en las galas, en las marchas, en los actos, en toda la vida cultural de la ciudad. Así por ejemplo visitan los museos, las galerías, los cines, los teatros y dentro de la escuela se les da la posibilidad de desarrollar el talento artístico. Ven, no duermas, acude a mi llanto, pon alivio a mi negro dolor, recordando las glorias pasadas. Tienen una promotora cultural y todos los instrumentos y materiales a su disposición para el desarrollo. Música Música Música